Música Tras los arcos coloniales, se encuentran ambientes sagrados incas, que estuvieron cubiertos con oro y plata. Aquí estaban alojados los ídolos y las momias de los emperadores antecesores. Música Música La avenida Sol es una vía principal del centro del Cusco, en la que se encuentran importantes edificios, como el Palacio de Justicia. Música Música Otra importante plaza es el Cusipata, o Plaza del Cabildo, que también formó parte de la originaria Plaza Inca. Aquí se ubica el local de la Municipalidad del Cusco, que alberga al Museo de Arte Contemporáneo. Música A un costado de la plaza está la casa del Inca Garcilaso de la Vega, el insigne mestizo que escribió los comentarios reales de los incas. Música La Casa Garcilaso es hoy un museo que alberga testimonios del arte cusqueño de todos los tiempos. Música 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 Muy cerca se encuentra el Templo de la Merced, Otro ejemplo de la arquitectura colonial, también con pinturas de la famosa Escuela Cusqueña. Música La custodia de oro y piedras preciosas es el tesoro más valioso de esta iglesia. Música En la Plaza San Francisco se halla el Templo del mismo nombre. Música El Colegio Nacional de Ciencias también flanquea la Plaza San Francisco. Este centro educativo fue fundado por el libertador Simón Bolívar, y en él estudiaron importantes hombres de la historia local y nacional. Música Muy cerca se hallan los templos de Santa Clara, San Pedro, Santa Teresa, San Antonio, y Santa Catalina. En esta última iglesia existe además un museo de arte. Música 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 El Palacio Arzobispal es un importante museo de arte colonial y religioso, en el que se exhiben interesantes muestras de la obra virreinal. Música El Museo Arzobispal aún posee restos arquitectónicos del Palacio de Inca Roca. Precisamente en la calle Jatún Romío se halla la famosa piedra de los doce ángulos. Música Siguiendo el curso de la calle Jatún Romío, llegamos a la cuesta de San Blas, donde empieza el barrio del mismo nombre, considerado como el barrio de los artistas. Aquí podemos visitar los talleres y los establecimientos de los artistas y artesanos del Cusco. Música El Templo del Antiguo Barrio El barrio de Tococachi guarda como mayor riqueza el famoso Púlpito de San Blas, toda una obra de escultura colonial tallada en madera. Música Otro importante barrio tradicional es San Cristóbal, que se halla detrás de la Plaza de Armas. Lo más destacado de esta vecindad, además de su templo, es el Palacio Inca de Colcampata, que fue el Palacio de Mancocapac, fundador del Imperio de los Incas. Precisamente en la plazoleta de Limacpampa se halla un monumento dedicado a Mancocapac y su esposa, Mama Ocllo. Música Santa Ana es otro barrio tradicional, que en tiempos del Tahuantinsuyo se denominaba Carmenca. Por aquí, ingresaron los conquistadores españoles al mando de Francisco Pizarro. Música En el distrito de Santiago, se hallan varios templos como Almudena, que preside el cementerio del mismo nombre. Música El templo de Santiago y el templo de la Virgen de Belén. Música El Cusco está conformado por otros distritos más, como Huanchac, que se caracteriza por sus modernas urbanizaciones. Música La ciudad se extiende a lo largo del valle, de manera que los pequeños pueblos que antes estaban alejados, se han unido y forman parte del Cusco de hoy. Tal es el caso de los distritos de San Sebastián y San Jerónimo. Música El Cusco moderno se desenvuelve con el ritmo propio de una ciudad cosmopolita, pero con una peculiaridad única. Es la mezcla de distintas épocas. Lo inca, lo colonial, lo republicano y lo contemporáneo. Música